El único que sonríe en la calle es el político de turno Aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar Dale que dale, bla bla bla, mentira política Dale que dale, bla bla bla, mentira política Dale que dale bla bla bla, mentira política Dale que dale bla bla bla, mentira política Los años siguen pasando pero no se arregla el mundo Los ricos están más ricos, los pobres son muchos más La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar Dale que dale bla bla bla, mentira política 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 Somos minoría, no ponen la condición Nosotros somos ahí mientras ellos cuantos son Es importante mantener esta unión Más cosas se logran dentro de una canción Por medio del baile, por medio del amor Por suerte es la música el canal de expresión No usamos armas, solo usamos el corazón Y nos llenando el bolsillo de un gigante cabrón No hay más, toda la paciencia que tenía No hay más, porque ya no creo en tu mentira No hay más, el tren se cambió de esta vía No hay más y más y más y más y más y más y más Dale que dale bla bla bla, mentira política 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 La esperanza no se muere a pesar de tanta guerra Guerra, guerra La esperanza es que un día no explote una bomba más No hay más, tanta guerra Una bomba más